Recuerdanos el origen de la conque. Así, en breves palabras, convenciones quetzalcóatl... Ajá. Si no me equivoco, ¿es el nombre oficial de la conque? ¿Estoy bien o estoy mal? Es el nombre de la empresa... Convenciones quetzalcóatl es el nombre de la empresa que maneja la conque. Ok. ¿Qué significa conque? A ver, a ver... No nos digas la... Es lo malo. ¿La versión oficial? Por diablo, sí. Por diablo, exacto. ¿La versión oficial, güey? La versión oficial era convenciones quetzalcóatl. Ajá, ok. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Es que ahora ya es más serio. Se oye bonito, sí se oye bonito. No, en realidad el nombre surge de... Cuando estábamos pensando el nombre en casa de... Cuando hicimos la conque, yo le llamo a Martín, Martín Arceo. Y me costó muchísimo trabajo convencerlo. Fue una idea que me surgió en casa de Martín. La historia ya es muy conocida a través de la... Rápido. Fuimos a casa de Martín, estábamos tomando, iba así chupando, pero luego... ¡Claro! Estaba ingiriendo alcohol. Estaba ingiriendo alcohol, aparte. La botella era pagarse valor. Para evitar infecciones, güey. Es alcohol, hay boca, cabrón. Échatelo en la boca para sí. Y vi un dibujo de Gru, le pregunto a Martín que yo quiero conocer a Sergio Aragonés. De ahí me dice que él va a San Diego, me muestro unos... En el libreo de ahí al lado tenía un montón de anuarios de San Diego, los reviso. Y hago la pregunta de los 64 mil, de la cual Martín se arrepintió. Mucho tiempo pude haber contestado que por qué no había una convención en México. Y él me dijo, durante 45 minutos, ¿por qué no se podía? O sea, aplicó el cómo o no. Sí, pero yo me quedé con ella que sí se podía, sí se podía. Y le hablaba para convencer. Después de como la tercera vez que le hablé, dice, bueno, va. Fuimos a Poliforum. Teníamos todo. Me acuerdo, fue un sábado en casa de... En mi casa. Iba a decir casa de mi madre, porque ya hace demasiados años que no iba ahí. En casa de mi madre. Hicimos el programa. Ya teníamos a Yolanda Vargas. Todavía no le habíamos avisado, pero ya la teníamos. Ya teníamos a Toyo Gutiérrez. Ya teníamos a Stan Lee. Bueno, teníamos a todo mundo apuntado que queríamos llevar al evento. Y al programa de actividades y todo. Pero no teníamos el nombre. Y yo quería algo que fuera con Con. Y siempre he sido de la predilección de nombres cortos y muy recordables. Entonces estábamos, ¿no? La Mexicón, la Istocón. Muchos de los nombres que luego pusieron a convenciones que duraron creo que una o dos. Los pensamos ese día. Y todos me parecían naquísimos. Extremadamente piteros. Exacto. Y lo único que yo siempre dije es no usar el nombre Comic-Con. Porque Comic-Con es la de San Diego. Punto. Sí, sí, sí. Entonces. Y digo, quien lo usa no está mal. Hay Comic-Con Brasil. Hay Comic-Con Argentina. Hay Comic-Con todo. Pero siempre que uses la palabra Comic-Con. Te vas a... San Diego. Te vas a ir a San Diego. Tu mente, si sabes, se va a ir a San Diego. Hasta los que no saben, se va a ir a San Diego. Claro. Y van a pensar de, ah, estás haciendo algo como la de San Diego. No, güey. No, güey. Sí, pero no, güey. Y ese día llega mi madre. Se nos queda viendo. Porque aparte, empezamos. ¿Qué te gusta? A las 4 de la tarde. Y eran las 8 de la noche. Llegó mi madre. El súper se nos queda viendo. Y dice, con que se siguen haciendo tontos. Ah, con que. Con que. Con que. Con que. Y después era con que vamos a hacer esto. Con que vamos a pagar esto. Con que vamos a hacer. Con que vamos a traer. Con que vamos a traer. Con que vamos a traer. Entonces, de ahí. Sí, esa fue el origen del nombre de con que. Pero obviamente no podíamos estar explicando esto en cada. Entonces, de ahí. Un vecino. Se le ocurrió. Y dice, ah, pues que sea convención que te sacó a otro. Y ahí se le quedó. Pues que de una otra manera. Si lo abrevías ya no se ve tan pitero como los. México. México Comicón. Lo usamos muy poco, sí. O sea. Tal vez hasta suena como que lo hubiéramos planeado, ¿no? De algo bien mexicano. Pero no. Era con que nada más. Exactamente. Por eso no ves que hablemos mucho. De que ni tengan ningún sentido con las cosas prehispánicas. Es con que. Si tuvieras sentido, no lo estarías haciendo tú, cabrón. Exacto. Pero bueno. Creo que esa es la clave. Es la clave. Ahora, rápidamente. ¿Cuántas con que subo? Te digo que me está apresurando. Entonces no pides ni ensayunar. Está bien, güey. No diga rápidamente, nada más córtalo cuando sea necesario. Sí, tú no pides. ¿Cuántas con que subo? Ocho. Del 94 al 2001. Dos fueron, si no me equivoco, las dos primeras fueron en el Poliforum, ¿no? Sí. Y que estuvieron hasta la madre. Sí. Todas las con que estuvieron hasta la madre. Pero eso no fue en Poliforum. No. Es correcto. Eso fue en el siglo XXI. Exactamente. Fue, a ver, el historial de la con que fue, los dos primeros años en el Poliforum, tercer año Centro Médico. Que fue en Stan Lee, ¿no? Fue cuando vino Stan Lee. Exactamente. Cuarto y quinto año en Eximex, cambiaron la organización en Centro Médico. Ahí enfrente, ¿no? Enfrente. Sí. Sexto y séptimo año en Centro Médico, hasta que Centro Médico dijo que ese no era el lugar para un evento de ese tipo, porque era un centro hospitalario. Entonces, no sé, nos fuimos al Eximex, pero ahora el que estuvo allá por periférico, atrasito de lo que es ahora el coso. Exacto. Y esa fue la última con que. ¿Por qué terminar la con que en ese momento? Hijo, la razón, la razón en ese momento a mí me parecía muy obvia y creo ahorita a la distancia me lo sigue pareciendo. Había que cuidar la calidad del evento. Y en ese momento teníamos piratería. Ya era un problema serio controlar la piratería en los eventos. La gente que se ponía afuera. Después de un momento muy padre donde estaban los que hacían cómics, los que tenían tiendas de cómics, el medio se empezó a transformar en algo extraño donde llegaron gente que si antes te vendían naranjas, ahora te vendían estampitas de Dragon Ball. Gente con la que yo honestamente ya no quería lidiar. Bueno, anímicamente y físicamente yo estaba muy cansado, muy tronado. ¿Se te nota? Sí, no, bueno. ¿Pensas o en 10 años? Sí, me tronó un poco. Y la verdad es que en aquel entonces, a mí me ayudaban en su principio Martín o Fernanda, después estuvo Liz, estuvo Alejandra Torres, etc, etc. Y me ayudó muchísima gente, pero la carga del evento la traía yo. Toda la responsabilidad de todo lo que se hacía en el evento era mía, entonces eso me estaba matando, hijo. Corremos, en la última conque, la que fue en XMX, fue cuando vino Mark Waid, que acaba de salir The Kingdom, o algo así por el estilo. Era The Kingdom, estaba... Nada más por... En México había sacado por The Kingdom Come. Esa última conque vino Scott Campbell, la única vez que había venido a México. Mark Waid, vino Eddie Verganza. Estuvo aquí François Bouc, Paul Guilón, que ya falleció. ¿Quién más estuvo? Se me olvidó en un par. Ya me acordaré. Pero sí, en esa conque fue donde vino por primera vez a México Mark Waid. O sea, básicamente nada más por una cuestión de temporalidad. Sí. Porque entre todas las conques fue cuando surgió La Messive. La Messive surge en el... ¿97? No, en el 95. Ahí 5. La primera la hacen en el Flamingos. En el Hotel Flamingos. La Messive lo que hace es treparse de un evento de modelismo que iban a hacer en el Flamingos. Eugenio La Parra se trepa ese evento porque quería tronar a la conca. Luego le empieza a meter dinero. Se apropian del nombre, le empiezan a meter dinero. El segundo año la hacen en el Palacio Mundo de las Ferias. Y el tercero y cuarto en el World Series. El tercero fue un monstruo cuando vino McFarlane. Sí, ese sí fue un monstruo. Impresionante. Y el cuarto año perdieron alrededor de 3 millones de pesos. O sea, hizo la explicación de por qué no hubo quinta. ¿Pero quién se supone que iba a venir que no vino? En aquella ocasión, no sé. ¿Vino Dan Jorgens? También vino. Trajeron muchísimo. Lo que pasa es que trajeron eso y a partir de un festival de cine enorme con cantidad de invitados. No es que estuviera mal el evento. Es que realmente le robaron hasta lo que... O sea, por confiar bien organizados todos, ¿no? No sé, era el primo. Era el primo. Ese. A Manelic si no roba, lo roban. Es de familia. Hasta los que no son familia. ¿Permite? Pero bueno, después de esto, ¿cuánto tiempo no hubo conque? Hasta el Festo. Es que el Festo no era conque. Fíjate que... No, no era lo mismo. Me quedó muy claro que una es una convención y el otro era un festival. Que a entrada el Festo... Yo creo que una de las... Palabras de Luis Gantus. No, y tiene toda la razón. Porque de entrada no había venta de productos. Que el lleve, lleve la playerita, lleve, lleve el llaverillo. O sea, no había eso. No, no, no. No estabas pagando tu entrada. No había... Bueno, sí había unas filas impresionantes, pero como siempre con Humberto. O con Gerardo. Pero era más la convivencia con los artistas. Era otro concepto. Era como... La verdad era un art... Era poner un artizali en la Feria Internacional de Libros Infantil y Juvenil. O sea, poner un cómic artizali. Sí, en la Feria Infantil y Juvenil. Tratar de llegar a otro público. Tratar de llevar el cómic a otro nivel. Tratar de llevar a los autores a otro nivel. Empieza Festo porque a mí me molesta mucho el trato que reciben los autores en las convenciones. Los mexicanos. Los mexicanos, claro. No, y de hecho hasta los gringos, me acuerdo. Porque fue en una famosa madre que se llamó Comicon México. Que aspiraba y decía que iba a ser como la Conque. Que aparte ese ha sido el eslogan de muchos eventos y nunca lo lograron. Y me acuerdo llegar y ver a Luis Fernando y Juanel al lado de un cuate que vendía chingaderitas. Nunca se había presentado el organizador. Es caminar y ver que el auditorio donde tenían a Omar, ladrón, estaba ahí al lado de los stands. Y que la gente, o sea, yo quedando de escuchar a Omar, pasaba la gente, me saludaban. Se ponían a sacarse fotos los cosplayeros. Y voy hablando así como Simón en el desierto. La verdad, me encabroné mucho. O sea, yo me encabroné porque sí me parece que el cómic no merece esa falta de respeto. Sobre todo cuando te haces llamar a una convención de cómics. Empecemos por ahí, ¿no? Como tú lo dices, dejando de ser convenciones de cómics. De repente, uno, o eran convenciones de piratería. Empezando. O eran convenciones de cosplayeros, ¿no? Y el cómic así como que, pues gracias por participar, güey. O sea, sí, convenciones de cómics. ¿Por qué? Porque vino la tienda que trae sus copias piratas de 20.000 pósters y 20.000 playeras y las va a vender. No eso están, sino en las escaleras de la entrada del evento. O sea, más o menos era lo que se estaban convirtiendo en las convenciones de cómics en México, ¿no? Era bastante. A mí no me gustaba. Yo siempre dije que la conca era la convención a la que a mí me hubiera gustado ir. Igual fue esto en el evento. Que la semana que nunca las disfrutaste. Para eso me tenía que ir a la confiación. Y lo peor es que es la fecha que todavía no disfruto, la verdad. No me gustaba. Yo así de poder ir como asistente nunca me ha tocado. La verdad es que me parece que sí hay un click que tenemos que hacer los organizadores en muchas ocasiones. Para entender qué es una convención y qué debe de hacerlo. Y creo que la mayoría cree que una convención es un piso de venta. Sí. Y no, no va por ahí. Un piso de venta o una interminable cantidad de filas que te llevan a ningún lado. Mira, lo de las filas a veces es hasta inevitable. O sea, no lo... Digamos que no te decimos, en este mundo civilizado es lo único que la gente entiende por orden. Sí. Formarse. Sí. O sea, por su lado... Haz fila, güey. Si no haces filas... Y en un lugar como México, la neta, no haces filas va a valer más. Te linchan, güey. Te linchan. El problema ya radica en... Yo creo que para los románticos del tema, el problema real radica en que antes las filas eran para conseguir algo que querías. No algo que te iban a vender. Exactamente. Esa es la diferencia. Ahora, no estoy en contra de que los autores ahora vendan su trabajo ni que tengan esta situación. No, no puedo estar en contra porque los mismos fans y los mismos... Los mismos fans lo hicieron. En el momento en que pagan por un autógrafo, sin entender que un autógrafo es el recuerdo, es el tener algo del autor al que admiras. O sea, la idea de un autógrafo, de una dedicatoria, es tener algo personal. Para ti. Ahí está la diferencia. Lo que pasa es que hoy en día la gente ya no va por el autógrafo personalizado, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Ya es, fírmalo para que yo lo pueda vender en eBay. Es que se ha vuelto mercado. Tal cual, vas a mercar. Exactamente. Con lo que consigas. Ya no es como que la nostalgia del producto, ¿no? Entonces, a mí me llama poderosamente la atención cómo se ha modificado el concepto de... ¿Sabes qué? Pues vamos a convivir con el autor. Vamos a preguntarle acerca de cuáles son sus proyectos, qué es lo que está haciendo. El recuerdo, como di, ¿sabes qué? Oye, este es uno de mis números favoritos. Fírmamelo, ¿no? Ponle para mí de ti. Había una... Contaban una anécdota bien chida, me acuerdo. En el 98 vino Joe Yusco, vino Aragonés, vino Bill Tucci, vino Jerry Robinson. Sí, claro. Ya falleció el del Joker. Estábamos en una mesa, en una de las cenas, y Joe Yusco hablaba, y Aragonés, de lo maravilloso que era el público mexicano. Porque dice, es que llegan con su set de tarjetas, Joe Yusco. Y escogen cuál quieren que les firme. Sí, sí. Quitando dos gandallas, yo estuve en la fila de Yusco. Y me decía, todos me dejaron todos. Y le dije, me hubieras dicho casi. El caso es que ellos decían, aquí llegan y escogen. Dice, sí. En Estados Unidos, decía Sergio, te llegan con la caja para que les firmes todos. Dice, bueno, Sergio, decía Yusco, y tú por lo menos firmabas cómics. Yo firmaba tarjetitas. Es que es muy raro encontrar del mainstream un cómic con el arte completo de Yusco. O sea, si te vas a cosas como... Vampirella, ¿no? Vampirella. Uno que hizo de Black Panther, me parece que es lindo. Por ahí tiene contados. No, bueno, pero aquí el punto, digo, más allá de... Pero no son conocidos aquí en México. No, pero las portadas sí. Sí. Eso sí. Es un portadista de lujo. O los pinos, que al final del día es una tarjetota. El maldito pino. Sí. Que raro. La situación ahí era principalmente esa calidez. Que eso sí nunca ha perdido el público mexicano. La calidez al recibir a los autores. En el momento... ¿No los tratan bien y no regresan, güey? A ver, tráete otro, cabrón. Fíjate que... Yo creo que no. Yo creo que sí es algo muy del mexicano. Más allá de que no regresen. Porque hay muchos que no han regresado. Y mira que se fueron muy contentos. Pero hay gente que... Además, ya no va a poder regresar, ¿verdad? Como Jerry Robinson. Mi aguija, ¿no? La aguija con... Tenemos que organizar el cuijacón. La cuijacón se lo ha organizado. Te lo dije, estás... ¿Qué Halloween a la chingada? La cuijacón. Lo que hay que organizar es la cuijacón, ¿no? Entonces, decías que lo que es la cuestión de la calidez del público. Entonces, mira, yo sí... Yo sí pensaría que eso sí tienen las convenciones mexicanas. Ha cambiado mucho, sí. Ha cambiado muchísimo el esquema. Festo... Fíjate que Festo era un poquito... Tenía la intención de recuperar eso. Recuperar esa parte de ir con los autores, de platicar, de conocer. Pero también quería o buscaba que... Que Festo tenía que crecer en base a sus autores. En base a su producto. En base a lo que se generara como contenido del evento. Por eso era el requisito, ¿no? Ese requisito que tanto problema le causó a mucha gente que curiosamente nunca fue Festo. ¿Sabes qué es lo de hoy, güey? Yo ranteo aunque no vaya, cabrón. No, claro, claro. El chiste es opinar aunque no importe lo que opine. Sí, exactamente. Creo que esa era la situación. Con Festo era buscar eso. Desafortunadamente las condiciones en México no permitieron que esto generara en un sistema de distribución adecuado. Que era el único... O sea, cuando durante años nos quejábamos de la producción, ahora que hubo producción lo que faltaba era la distribución. Y entonces tenías a muchos autores con mucho material que solo vendían en Festo. Yo me acuerdo que fue una de las grandes discusiones de un evento que hicimos de las crisis de los postcas infinitos. Ah, y el medio mexicano. No hay medio mexicano, güey. Porque hay creativos, sí. Hay gente que trabaja, sí. Hay autodistribución, sí. Pero una industria, un medio como tal, no hay. Y lo que pasa es que hay más opinadores que creadores. Exacto. Claro. Eso siempre va a haber. Eso es más fácil, güey. Es más fácil. Exacto. Y tenemos mucha más gente diciendo, este... Esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Porque aparte es en blanco y negro. Sí, o está bien o está mal. No hay si de que, güey, échame más ganitas, aplícate, cabrón. Blanco y negro. O sea, te amo, no mames, eres la neta del planeta, te la mamos sin escupir, así. O, puta madre, te odio, eres un asco, te abomino, ojalá y te la pudiera cortar con tijeras de jardinero, cabrón. Son las dos opciones que existen, no hay otra. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Con un cuchillo de carnicero? Exacto. Ya ves, hay tres. No, porque les implica agarrarlo. Y lo que quede en este gol, o sea, no lo sé. Básicamente es, deja, traigo a mi prima Lorena Bobis, güey, y te la pongo enfrente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en realidad? No tienes una, hay poca gente que tiene una visión real. O sea, por ejemplo, ahorita con esto de la revista Conque, o sea, ha habido quien la ha criticado, la neta, la neta es que tratas de escuchar lo que vale la pena. Pero llegar a ese punto donde puedas escuchar lo que vale la pena y lo que no haces en un lado, puta, sí es una labor zen, cabrón, de años, o sea. Sí, no, y aparte, no importa que hagas, digo, y eso es algo que ya, creo que tenemos varios años, así como diciendo, ah, güey, estoy tan curado de spanks y con teflón tan grande, güey, que nunca le vas a poder dar gusto a nadie. No, 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 ya llega un momento en que lo único que haces es, sentarte, es, puta, no te gustó, no lo compres, güey. O sea, qué pena, güey, ¿no? Qué pena, ya no tendré un lector. ¿Te gustó? ¿Qué chingo? ¿Qué fue lo que te gustó? Ah, ok. Pero controllo eso, ni siquiera porque alguien te diga, me gustó, es así como que la verdad absoluta, exactamente. Tú tienes que hacer tu chamba y al final, por eso el editor es Clement y el director editorial soy yo. Clement agarra, reúne, ve el material, lo selecciona, lo filtra. Rápido, a mí, fíjate qué habilidad es este güey, así de que, el editor es Clement, ¿quién? Pues salió mal. Es pincheo, güey, chingo, güey. ¿En caso de tú del barbón? ¿Yo qué? Che, gordo, a mí que... ¿Cuál? ¿Qué ahí dice editor responsable y yo chingada, madre? No, ¿por qué dice responsable, güey? Sí, exacto. Editor decía aquí arriba. Porque originalmente iba a ser Humberto, güey. A lo mejor de con la chingada, yo no, güey. Los conozco, cabrón, yo no. No, en realidad, la clave es esta. Yo no tengo ahorita el tiempo para atender una revista. Clement, además, es alguien muy preparado, sabe perfectamente cómo hacer esto. Sabe cómo filtrar a la gente y sabe cómo hablarles bonito. No sabe cómo mandarlos a la chingada de una manera muy pobre. Exacto. Entonces, tenemos reuniones editoriales. Se decide qué va adentro, qué no en la revista. Y me parece que es una forma de trabajar mucho más amable y honesto. Pero es eso. Lo que estamos buscando es trabajar. Hay una palabra que en este medio todo mundo olvida. Trabajar. Trabajar. Es un trabajo. Que no entienden por qué. O sea, ¿cómo es posible que güeyes con Humberto y Gerardo tengan chava en Estados Unidos? Y que, no, o sea, güey, ¿por qué? Porque trabajan. Porque llegó el lada mágica de los cómics y les dijo, ore, cabrón, tú eres el elegido. Pues no, güey. No, les llegó la oportunidad, la aprovecharon y la siguen aprovechando. Y entendamos la diferencia entre, está muy bien hacer cosas como Fanny. Así empiezan grandes proyectos. Sí, eso sí. Pero todo lo que tú hagas tiene una responsabilidad. Y hasta dónde llega tu responsabilidad. Si yo agarro a los forasteros y digo una frase como la ciencia ficción no vende. Eso no importa, güey. Te voy a decir dos cosas. Tengo que sustentar. Sabemos que eso es parte de la gente que dice, ah, sí, es cierto, no vende. Eso es parte de la mafia que te acompaña, güey. Claro. Y la segunda, sabemos que... Todo aquel que esté de acuerdo conmigo es parte de los amigos de Gantus, que es como una mafia. Sí, exactamente. No importa que yo no lo conozca. Es correcto. Es lo de menos, güey. Aquí no importa eso, es la mafia. Exacto, es la mafia, es una mafia. Y la segunda, sabemos... Es un Gantus bot. Exactamente. Y la segunda, todos sabemos, güey, que Los Forasteros es el peor programa de cómics que puede haber en cuestión de los podcasts. Ni nosotros lo vemos. Me caí de madre. Harían mal, güey, el verlo, cabrón. Porque dirían, no, que estos güeyes que chingadan mal. No, luego sacan memes que yo digo, chinga, cuando dije eso. Exactamente. No, pero retomando lo que es la cuestión, el brinco entre lo que es la conque, el festo, pasa cierto tiempo, te encabronas porque sabes que no es normal que las convenciones de cómics estén volviendo lo que terminó siendo, por desgracia, la última parte de la conque, ¿no? Ya hay más piratería, ya no hay buena organización. La gente está buscando... Fíjate que fue muy cagado. La última conque en Ximex, a nivel de organización, tú te puedo decir que todo estaba cronometrado, cabrón. Sí, 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 me consta. Creo que esa fue de las mejores. La bronca, exacto. La bronca que nos topamos ahí es que... Y me acuerdo clarito, el único cómic que estaba saliendo era El Bulbo. Sí. El único, y lo había editado yo. Sí, Balba, ¿no? Y veías, exacto, y veías a Pepe Quintero engrapando en el taller del perro unos libritos que acababan y te dices... ¿Por qué? ¿Por qué si en el 2000 los del taller del perro tuvieron tanta gente en su conferencia como Joe Quesada? Que vino a la conque. Pero el taller del perro no era... Era la... ¿Por qué no darle continuidad? O sea, llegó un momento como de quiebre de todo. Y además fue un año muy cabrón el 2001. Me acuerdo que... Bueno, ese año tronó Crimson. Tronó el taller del perro. Tronó la conque. Tronó Chivalva. Tronó todo lo que estaba. Sí. Todo lo que se había establecido... Novedades tronó. Novedades tronó ese año. Y ahí fue cuando empezaron a tronar todas las editoriales que en el 2002 les quitan el subsidio del IVA en ciertas cosas. O sea, empezaron... Ahí es donde un año después truena absolutamente la historieta mexicana. Desaparece de los puestos totalmente. El inicio del siglo fue brutal para el cómic. Fue brutal. O sea, lo único que te quedaba era Vir. Que en ese entonces era un monopolio. Sí. Sí. Y poco después que salió Carmatron. ¿Otra vez? Sí. Curiosamente, ¿ocupar huecos? Sí. ¿Número uno? ¿El número de Carmatron? ¿Otra vez? Al mismo, al diferente. Uno de los muchos números unos de Carmatron. Yo insisto, güey. Lo que tú no sabes es que si juntas todos los números unos de Carmatron... ¿Lees la historia completa? Exactamente, güey. Es lo que tú no sabes. Yo creo que si juntas los primeros tres cuadros de Carmatron... ¿Lees la historia completa? Si juntas, güey. Si juntas las portadas... ¿Lees la historia completa, güey? Pero bueno. Entonces... Y ahí pasas al feste por esta cuestión de retomar el buen trato. Más bien de inculcar el buen trato y la convivencia con los autores. ¿Sabes qué? Era decirles... Güey, no necesitan estarle pidiendo chiche a una convención. No. O sea, no lo necesitan. Puede tener su propio evento. Muy pocos lo entendieron. Lo que pasa es... Muy pocos lo entendieron. Es muy fácil decir... Sí, güey. Vamos a hacer. Y todo el mundo se queda en el... Sí, vamos a hacer. Tiene que llegar algún güey así como que... A ver. No tengo nada mejor que hacer con mi vida. O sea, los voy a organizar idiomas. Vamos a organizar. Sí, ¿por qué? Porque mi esposa no me va a odiar el resto de mis días por... Dejar dedicar tiempo y poner mi histérico tres semanas antes, tres semanas después. Hagremos una convención. Bueno, un festival con todos ustedes. Sí, cómo no, güey. Y que además, bueno... Que salió... Lotería. Al contrario, ¿no? Gracias. Fue uno de esos momentos en donde dices... Neto, güey. ¿Van a abrir la boca nada más porque tienen boca? Cuando se quejan de... No fueron 50 mil personas. Fue cifra de la filig. Yo tenía más, cabrón. Y no estamos diciendo que les compraran. Pasaron por ahí. Tienes una feria de 350 mil personas, cabrón. Está en la entrada del metro. ¿Crees que no pasaron? Si no se les vendió o no vendieron a ese punto, pregúntense por qué. ¿Qué hace que la gente nueva no se acerque a su producto? Los cosplayeros. No, no sé. No lo sé. Yo no sé qué fue. Pero después del cuarto año donde muchos autores inclusive intentaron chantajear al evento. Diciendo, uy, pues mira, si quieres que vaya Festo, tengo que presentar esto en la mole. Y a ti te... Lleva a la mole lo que quieras porque al final es tu pedo. Sí. Festo tiene una regla desde el primer año o la cumples o no entras, papacito. Sí, sí. Y San se acabó. También yo creo que por eso no hay una industria como tal, ¿no? Porque todo es a base de... ¿O es esto? El 85% de los autores mexicanos juegan a hacer cómics. Sí. No están trabajando haciendo cómics. Hacen como que hacen. Es el esfuerzo de, güey, voy a imprimir. Sí, cabrón. Sé que implica un esfuerzo. Pero velo como un trabajo. Se los he dicho mucho. Ya estamos hartos de los Juanes Cutia, cabrón. No te avientes con la bandera porque no sirve de un carajo. Lo que tienes que hacer es, ¿cómo voy a hacer que este cómic sea un negocio para mí? Porque en el momento en que sea negocio para ti, puede ser negocio para más gente. En el momento en que sea negocio, hay industria. No, pero aparte... Empecemos por ahí. En el momento en que tengas muchos negocios, empiezas a generar algo, una industria incipiente. Si no hay distribuidores, seguramente habrá alguien que diga, yo distribuyo. El problema, el problema, uno de los muchos problemas, es que yo creo que es, yo quiero ser el único en la industria para que me compre nada más a mí. O sea, ese es uno de muchos de los problemas de muchos autores. ¿Es el ego o es el cangrejismo o qué es lo que pasa? O sea, el clásico de, oye, hay una convención, ah, pues yo la pongo la misma fecha o yo te vuelo los autores o yo... Porque somos tantos millones que debería de haber espacio para más, ¿no? Es el miedo. El pedo es el miedo. Lo hablé yo en el momento en que ponen a la mole una semana antes de Festo. Fue después de que vino Milo Manara. Que fue un trancazo. Trancazo. Cualquier güey... No entendemos que hay mercado para todos. No entendemos que lo que hay que hacer es presentar opciones. No entendemos que la gente no ve una sola película en Netflix. Contrata Netflix no por una serie. La puede contratar por una serie y se queda por todo lo demás. Pero tienes que llegar, tienes que llegar y estar ahí. Cuando la gente llegue, perdón, tienes que estar ahí. Ahí está la oferta. Hay que crear oferta. Hay un miedo a darte cuenta que lo que haces no es lo que estabas pensando. Tú haces una historia pensando que es la neta del planeta. Y te tienes que enfrentar a algo bien culero que solo algunos autores lo superan. Crítica. Deja la crítica. Porque la crítica no existe en México. Que no se venda. Por eso también. Que la gente no lea tu producto. Que a la gente no le interese tu producto. Es darte cuenta de que tu gran historia, tu Watchmen mexicano no es... Ya ves que aquí en México todo el mundo quiere escribir para ser un Watchmen, güey. Este... O sea, no es la historia que México esperaba, ¿no? El problema es que... No revolucionaste nada. En México tenemos un grave conflicto de ignorar nuestra historia. De ignorar lo que pasó antes. Entonces, no se dan cuenta de qué es lo que se vende. Cuando yo dije mi famosa frase de la ciencia ficción no vende, lo que siempre se les ha olvidado poner es, en México, la ciencia ficción no vende. Y eso sí es comprobable. Es que lo dijiste al revés, yo creo, güey. No, es que lo dije, pero deciden escuchar nada más la parte que les interesa. Y no, no vende. En México la ciencia ficción no es un género que venda. En cine es una película que en Estados Unidos es un trancazo. En México no es así. Es una película de mediano para abajo, con riesgos de fracasar. El Isium, todas estas películas interestelar, cosas así. Son películas de mediano para abajo. Son muy cultas. Los libros en Gandhi, fue muy divertido porque eso me lo contó Beth, que exactamente cuando estaba la polémica, estaban hablando con el de Gandhi. O sea, tuvieron una reunión con el güey y le dijeron, oye, es cierto que la ciencia ficción no vende. Y dicen, no mames, güey. Si no tuviera Isaac Asimov no vendería nada de ciencia ficción, nunca. Y en México nadie compra eso. Y hay una razón, pero no lo queremos entender. La ciencia ficción está basada en adelanto tecnológico y el control y el poder. En los países donde funcionan las ciencias ficción es porque el poder ha tenido accesos. Y ha llegado a él gente que puede hacer daño. En México el poder está bloqueado. La gente normal no accede al poder fácilmente. Y ese poder simplemente siempre es malo en México. No te funcionan los símiles que te utiliza la ciencia ficción. Ahora, si dices eso en una reunión de doctor, tú van a decir, sí, güey, yo no leo ciencia ficción. O sea, el danosotres. Si dices eso en un medio donde todos leen ciencia ficción, ¿creen que les estás diciendo, eres un pendejo porque no se vende lo que tú lees? No. Simplemente también seamos honestos. Si yo leo el espíritu, no quiere decir que es el cómic más vendido de México. No, no. Ni siquiera se está publicando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué será? Ah, ¿por qué? ¿Por qué no vende, güey? Anacrónico, no hay interés. Hay 20 mil explicaciones. Posiblemente porque hay que saberlo vender. Exactamente. Puedes venderlo. Esa es otra, ¿eh? Hay que saberlo vender. Al espíritu hay que saberlo vender. Cualquier producto hay que saberlo vender. No es nada más una cuestión de... No sacas materia. Lo único que puedes sacar, porque está planeado para venderse así, cada semana y así aventarlo, son los superhéroes. Y con todo y eso, si no lo sabes vender, por eso hay títulos cancelados. Pero los ringos saben vender eso porque para eso tienen películas. Exacto. Y para eso tienen series de televisión. No estamos de la industria, o sea, de industria. Estamos hablando de industria, es todos los medios. Porque su producto es el entretenimiento. Y es una cosa que les molesta mucho también es cuando digo, no, a ver, la industria donde estamos es el entretenimiento. No, 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 la industria cultural, no. Hasta la industria cultural está dentro del entretenimiento. Es la industria del ocio. La cuestión cultural es darle a la gente cosas que le alimenten la mente, no telebasura o cosas así. Esa es la única diferencia. Al final, lo que tiene que hacer la orquesta sinfónica tocando a Tchaikovsky es entretener. Porque estaba creado para entretener a la gente en un momento dado. Y ese es el meubio, es entretenimiento. Que la gente quiera ser pretenciosa, decir, no, es que esto es más salvador. No, güey. O sea, no lo es. Bájale tres rayitos. Que quieras tener un entretenimiento diferente que te distinga de todos los demás. Exacto. Exacto. Y era lo que pasaba, porque antes te sentías seccionado, eras el niño que el único que leía cuentitos, entonces te sentías aislado, porque era lo que pasaba en nuestra generación muchas veces. A mí también, a mí también, dos pepinos, pero de todos modos eso era lo que pasaba. Entonces, tú querías que tú eras algo especial. Tú eras... Bueno, es que si los dedos es el único equipo, ¿no? Sí, pobrecito. Yo sí era bien chingón. No confundas chingón con especial. Acuérdate que ahora decir especial es habilidades distintas, ¿eh, carnalito? ¿Sabes qué era muy cagado? Que pudieras ser bully y leyeras cómics. Sí, sí. Ese era muy cagado. No cualquiera. Pero aparte que leía tenía muchos estilos para ser bully. Exacto. Ahora, una pregunta. Y aparte los entendías, cabrón. ¿Cuánto tiempo... ¿En qué momento, dice Luis Gantuz, regresa a la conca? Ay, qué bonita pregunta. La verdad es que... Porque eso algo nos habías platicado ya... La verdad es que yo el año pasado, en el 2015, voy a San Diego. Y para serles honestos, estaba pensando despedirme del medio del cómic. Después de Festo yo me veía... Sin embargo, tengo un amigo llamado René Franco, que durante años me está diciendo, güey, regresa a la conca. Güey, regresa a la conca. Y yo no me estoy chingando, no me estoy chingando. Hasta que un día, precisamente después de todo este rollo con Festo, un poco de decepción con el medio, lo que he decidido es, bueno... Me voltó con René y le digo, mira, cabrón, voy a ir a San Diego. Vamos a San Diego. Ve qué es lo que debe de ser un buen evento de cómics. Qué es lo que yo quiero llegar a hacer en algún momento. No como San Diego, sino esa calidad de evento. No en tamaño. No puedes. Exactamente. No puedes. No, con Hollywood no puedes. Así de entrada. Mientras tú no tengas la generación de contenido que tienen ellos, nunca vas a poder tener un evento así, porque te saldría... Que no te da la industria del cómic mexicano, güey. Ni la industria del cómic, ni del cine, ni la de televisión, ni ninguna. Ni todo junto. Entonces, y no tienes ese star system, no tienes ese tipo de cosas. Pero sí puedes aspirar a tener un evento bien organizado con esos contenidos, con esa intención. Entonces, este... Entonces, disculpenme. Este... Y vamos, René, yo. Fuimos a San Diego, estuvimos dando vueltas. Y de repente, yo creo que en los momentos más lúcidos que ha tenido ese güey en su vida, encontró la clave. Él encontró la clave. Lo primero que me dijo fue... Estábamos caminando el sábado en la tarde, me acuerdo. Lo que ya descubriste el hilo negro, me dice así. ¡Ah, sí, güey! Porque así es de mamón, Frank. O sea, la neta, así es de mamón, güey. Sí se le da, sí se le da. Sí, pero lo peor es que tiene razón, cabrón. De repente me dice, sácalo del DF. ¿Por qué? O sea, ¿cómo por qué, güey? ¿Cómo? Neto, lo primero que piensa uno cochea es, ¿cómo? Y se dice, sácalo del DF. Sí, sácalo del DF. Acabo de ver al alcalde de San Diego decir, vamos a luchar porque la Comic Con se quede aquí. Mandaron a la chingada, al nuevo estadio de los Rams. O sea, le valió madre los cargadores de San Diego. O sea, le valió pito. Sí. Con tal de quedarse con la Comic Con, porque era, o construye un nuevo estadio para los Chargers, o le amplió el centro de convenciones a la Comic Con. Porque nadie ocupa el centro de convenciones como San Diego, güey. Sí, ¿no? Como la Comic Con de San Diego, o sea. Pues creo que es lo único que se ocupa, güey. ¿Y qué creen? Y le ampliaron el centro de convenciones. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando René me dice eso, las cosas empiezan a tener sentido. Ok. ¿Y cómo le hacemos? Con Querétaro. Olvidemos convenciones que el San Corpo, güey. Ya valió madre, güey. Querétaro. 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 Y sí se puede. Y Gantus para gobernador. No, no. ¿Por qué crees que le quitaron este? Le hacen tu, güey. Le llevan la otra. Entonces, este. No es mala idea. Entonces, en realidad fue eso. O sea, fue el. Y empecé. O sea, yo ya sabía en el último festo. O sea, yo ya sabía que el festo del año pasado posiblemente era el último. Era muy desgastante para Leonardo y para mí. Y sobre todo desgastante económicamente. Sí. Porque acabamos poniendo dinero nosotros. O sea, lo que la gente no sabe es que Leonardo y yo acabamos poniendo dinero para el evento. Porque era un evento que tenía otra intención. No la de la recaudación económica. Pero, pues toda la gente nos gritó de no, no, queremos algo. Quieren algo más extra. Nada más que, pues la conca no es festo. Sí, no. No, aquí sí les voy a cobrar, güey. Aquí sí toca barro. Es una buena idea, ¿eh? No. De entrada lo de cobrar. El Artesali no se va a cobrar. Va patrocinado. Vamos a tener un par de empresas que van a patrocinar el Artesali. Bien. Pero es por invitación. O sea, básicamente es, güey. ¿Te acuerdas esos cuatro festos en los que te estuviste haciendo pendejo y no entregabas? Y no estabas. Y me traías material repetido. Disfrazado de material nuevo. Bla, bla, bla. Sí. Ah, pues qué crees, ya no entraste. No. ¿Qué te hagas, güey? Es la cara de... Yo te conozco. No, no me engañas, cabrón. No te conocí ayer, güey. No, porque no vamos a pedir material nuevo. Tienes que tener una producción que nos guste. ¿Te acuerdas? Esos cuatro años que te hiciste, güey. O sea, en pocas palabras es lo mismo, pero de otra forma. A criterio del comité. Totalmente. Punto. ¿Por qué tienes que ser appealing? Tienes que mostrar material que sea interés para la convención o para los asistentes de la convención. Mira, queremos que va a estar dividido en tres el artesano. A ver, explícanos. Historiatistas o comiqueros. Ajá. Ilustradores. Que son otra raza, cabrón. Otro pedo. Sí, completamente distinto. Y caricaturistas. Ah, vas a dar espacio a la caricatura. Eso me gusta mucho, eh. Caricaturistas. Eso lo vamos a hacer. Ya tenemos apalabrados a los mejores caricaturistas. Sí, es trino, etcétera, etcétera. Es trino, estamos platicando, pero tenemos a Hernández, a Jera, tenemos a Rappé, tenemos a... Sí, yo creo que si hay algo en lo que sí se puede decir que hay cierta industria o que sí hay mucho trabajo en México publicado, es la caricatura. Creo que es lo único, güey. Esos son los únicos que realmente tienen una producción continua. Son los únicos que realmente, puedo decir, el medio de la caricatura en México son los únicos, güey. El medio de la caricatura es el único que ha sido estable, yo creo, a través de todo. Se pelean siempre. Sí, sí, sí. Exactamente. Y entre más crisis haya, más caricatura surge. Sí, sí, sí. Ahora, duda existencial. Ok, Querétaro, ok, Artisali, la separación. ¿Cuál ha sido la respuesta de la banda o de la gente? Es decir, huevos, estrangea, Querétaro, cabrón. Vámonos. Que curiosamente es un punto muy centralizado para todo. Guadalajara. Para todo, eh. San Luis Potosí, Celaya. Están felices. León. Este, me falta uno por ahí, me falta uno. Durango. Aguas Calientes. Aguas Calientes. Aguas Calientes. Y todo el norte del DF, mamaron de alegría. O sea, así de, güey, no es posible la chingada, qué chingón, bla, bla. ¿Por qué? Llegan rápido. Porque Querétaro está a dos horas. De todos ellos. Hay solo un punto probablemente que esté más ubicado. León. ¿León Andrés? León, 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 León es, 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 es el centro de la república. Es el centro tal cual. De hecho, fue la primera opción. Y estas dos horas o tres horas de todos los puntos. Fue la primera opción, pero el director del centro de congresos cometió un pequeño error. Un pequeño error. Querernos poner el mismo día que la Feria del Libro de León. Ya, ya no estabas para eso. Gracias. Ya, este, muchas gracias. Creo que ya pasé por esa etapa. ¿Cómo te explico que no es el festo, güey? No, ¿cómo te explico que quiero ser mi propia bestia? O sea, no quiero. No, eso siempre lo ha sido, güey. Eso no, no, no. Mi trabajo me ha costado, güey. Años, años, güey. O sea, años, no lo de medito, chingón. No, aquí la clave es que primero fuimos con León. Y en ese momento, fue muy cagado porque las cosas suceden por algo. Se enteran por alguna razón en Querétaro que estábamos planeando hacer esto. Nos hablan, hace cuenta, un jueves. Y el viernes nos informan que quieren hacer. Estábamos en León, yo estaba en León ese día. Hablo con el director y le digo, oye, no podemos tener el evento al mismo tiempo. No me estás dejando crecer, ¿no? Híjole, déjame ver qué puedo hacer. El jueves nos había hablado Querétaro. Ese viernes, mientras yo estaba en León, René les estaba hablando a Querétaro. El 31 de diciembre estábamos en Querétaro cerrando. El último día del año. El último día del año. Ok. Entonces fue un chido. ¿Qué es algo de presupuesto? ¡Chinguemos, no! No, el lugar lo estamos pagando. Es que está dando, güey. Nos está dando difusión. Nos está dando algo que es maravilloso. Permisos para poder hacer cosas. Ok, perfecto. Eso vale la pena. O sea, cualquiera que te pongas, trabas, valió madre. Obviamente se puso en la mesa que el gobierno nos apoyara económicamente con la serie de cosas. Se tomó la decisión que no. Sí, vino la caída de la gasolina, la subida del dólar y dijeron, cortamos presupuesto. No, pero ellos no cortaron ese presupuesto. Tenemos que cortar educación. O la cultura. Y cultura. Y la cultura, pues, no es, güey. Pero la educación tampoco. Con apoyo a la compra. Muchos maestros, no, no, no es más. Ahora, rock. No nos dieron, este, no. Tenemos mucho apoyo de ellos. Apoyo del centro de congresos. Apoyo de la Secretaría de Turismo. Sí. Pero tenemos una relación. Ok. Pero no queremos que sea Querétaro presenta, así el logo de Querétaro presenta la compra. No. ¿Por qué? Porque eso también nos limita mucho con patrocinadores. Claro. Muchos patrocinadores no quieren tener esa relación gubernamental. Sí. Sino porque luego se presta para malas interpretaciones. Exacto. Entonces también es como condición. Ok. Bueno, en el Inter nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en el Cipano, el Nicopodcast sobre superhéroes en autocuenta, el Nicopodcast políticamente incorrecto, cómo hacer ese estúpido planeta. Nos vamos con el chat. Mi common people.